Lluvías torrenciales y fieros vientos al paso de la tormenta de Nice este domingo por el Reino Unido, con más de 250 alertas por inundaciones desde el norte de Escocia al sur de Inglaterra. Para Gales la alerta era roja, un aviso extremo que advertía sobre el riesgo de muerte de la población si no se ponía a resguardo. Horas más tarde fue degradada a nivel amarillo. Esta región es la más afectada, con vientos de 150 kilómetros por hora y desbordamientos como el del río Taff. Intentaremos mantener el juicio en nuestro sentido del humor. Solo puedes hacer lo que puedes hacer a fin de cuentas, la naturaleza hará lo que quiera y no se puede hacer mucho para detenerla. El ejército fue desplegado para construir barreras de contención del agua en el condado de Yorkshire del oeste, mientras cientos de vuelos han sido cancelados. Creo que estoy más decepcionada que enfadada, creo que el enfado vendrá probablemente más tarde, pero decepción es lo que siento ahora, porque como comunidad hemos puesto nuestra fe en alguien para intentar protegernos si ha fallado. Se espera que el temporal vaya mainando en la noche del domingo. Espectaculares olas también en Francia, donde Dennis ha dejado sin electricidad unos 14.000 hogares, sobre todo en Bretaña. Es la cuarta gran borrasca de este invierno en Europa.